de la ciudad de México. Emergencias como esta, la ocurrida en el Cauca, podrían registrarse en otras regiones del país por cuenta del mal uso del suelo. Senadores denunciaron que en varias ciudades capitales se están modificando los planes de ordenamiento territorial para urbanizar sin el cumplimiento de todos los requisitos. Las alarmas sobre el uso del suelo a través de los planes de ordenamiento territorial en algunas capitales están encendidas. El Senado advirtió que los POT en ciudades como Yopal están siendo modificados para urbanizar de manera indiscriminada sin respetar los entornos naturales. Los planes de ordenamiento territorial se han convertido en muchos lugares de este país en un factor de corrupción. El caso de Yopal que se decía es que ampliaron el área urbana del municipio y duplicando el área territorial sin que se tuviera en cuenta que no existen ni los recursos siquiera para poder llevar los servicios públicos a estas áreas que fueron declaradas ahora zonas urbanas. La ley 388 de 1997 creó los planes de ordenamiento territorial como un instrumento de planificación para regular la utilización, ocupación y transformación del espacio urbano y rural. De acuerdo al Ministerio de Vivienda, el 83% de los municipios y 15 ciudades capitales deben revisar su transporte. Uno ve y también me pregunto en un municipio de mi departamento del Atlántico, Puerto Colombia, que de pronto de la noche a la mañana comienzan a avanzar para probar un pot para construir edificios de 25 pisos donde no hay vías, donde no hay servicios públicos adecuados, donde no hay una planificación urbana. Varias de las catástrofes ambientales producidas por avalanchas, deslizamientos y desbordamiento de ríos se deben al desordenado crecimiento urbano que está afectando a los municipios. Desde el Congreso de la República, urgen al gobierno y a los mandatarios regionales avanzar en la planificación y ejecución de los pot, conservando las áreas ambientales. Gracias. Gracias.